Ha oído hablar, y ha sido fuerte y claro, él ha hablado del dolor, de la pena, de la frustración que le da esta posibilidad casi irreversible de que Paolo no vaya al Mundial, ¿no es cierto? De paso, ha criticado la estrategia legal de la defensa de Paolo, pero ha dicho, oigan, el equipo no es un jugador, ¿no es cierto? Ha ponderado a los chicos que van a ir con certeza a Rusia, llevamos 12 partidos sin perder, 12 partidos al hilo, los últimos 4 los chicos han ganado sin su capitán, lo han hecho ellos en la cancha con su director técnico, pensá, ¿verdad? Y hay más, Gareca lo que ha logrado es maravilloso y de eso hemos venido hablando durante toda la campaña del Mundial, un equipo que se ha ganado la confianza de 36 millones de peruanos acostumbrados a esta frase horrible, odiosa, jugamos como nunca, perdimos como siempre, un equipo de muchachos humildes, aterrizados y el que no se alineaba con el modo Gareca, pensá, ¿no es cierto? Y un equipo que sale a jugar con garra, con punto honor y que ha hecho goles y que ha ganado partidos y que lo ha hecho sin su capitán. Queremos a Paolo Guerrero en Rusia, pero lo que nos toca ahora es apoyar a ese equipo que nos presenta a Percy Guzmán, hincharlo como si en eso se nos fuera el alma, la vida y el corazón para nuestro equipo de mundialistas, para ellos este reportaje. ¡Hace apenas unas horas, La Blanca y Roja, una de las barras oficiales de la Selección Nacional de Paz, Fútbol, realizó este espectacular banderazo para alentar más fuerte que nunca a la lista de 24 futbolistas que el profe Gareca diera conocer el último miércoles. Fútbol, realizó este espectacular banderazo para alentar más fuerte que nunca a la selección nacional de Paz, con el fallo lamentable a Paolo Guerrero y algunos comentarios sobre la lista de 24 que Ricardo Gareca supo aclarar. Ahora nosotros los peruanos, nos corresponde alentar como la Blanca y Roja, que apoya la selección en las buenas y en las malas. Ahora, camino a Rusia, ¿cómo no te voy a querer en Perú? ¿Cómo no te voy a querer? Sin duda, una fiesta que anima y emociona a todos los peruanos y a los mismos jugadores de la selección, quienes en un acto de solidaridad, ayer sábado se pusieron la camiseta por Gabrielita, cuando este angelito los visitó en Navidena. La selección necesita prepararse por la mayor tranquilidad posible. Tenemos una gran responsabilidad independientemente de lo que está sucediendo, en la cual todos estamos conmovidos, todos estamos solidarizados. Sabemos de la inocencia de Paolo, sabemos que es un jugador sensacional, con un profesionalismo, ídolo, bien merecido de todo esto, pero nuestra historia continúa. El último miércoles, el director técnico de la selección nacional de fútbol, Ricardo Gareca, demostró por qué es un gran estratega, cuando en la conferencia de prensa, donde presentó la lista de 24 jugadores, aprovechó la cita con los medios de comunicación, para explicar el golpe duro que significa para el equipo, no tener al capitán en la selección. Además, acabó con la ola de especulaciones que señalaban a Claudio Pizarro y Cristian Benavente en la lista premundialista. Gareca es mi pastor. Gareca es increíble lo que transmite, ¿no? Si eso nos transmite a nosotros, ¿qué le transmitirá a los jugadores, no? Con tranquilidad, chocó, obviamente, como ha venido chocando desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora lo único que está en nuestras manos y que nosotros podemos hacer es estar apoyando a Paolo. ¿Han conversado con él? No, 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 pero bueno, él sabe lo que nosotros le deseamos, y Jefferson ha tratado también de llegar al mensaje del grupo, ¿no? Que estamos con él. A todos nos afecta, porque Paolo es un, todos lo saben, un jugador importante, referente, y bueno, nos duele. Paolo sabe muy bien el respaldo que le damos todos y él sabe que estamos con él. Los seleccionados están a muerte con Paolo, como también lo están con la selección. Por eso, durante la semana, muchos jugadores integraron a los entrenamientos, para que así Ricardo Gareca busque con otras posiciones cubrir la ausencia de un 9 de área como guerrero. ¿Crees que el equipo ahorita como está necesita un 9, un 9 de área? Pero poco, no me da más directa. El equipo necesita a Paolo, no lo tiene, no hay otro Paolo. Por lo tanto, tratar de encontrar un 9 que cumpla esos requisitos sería forzar las cosas. Creo que hay que estar tranquilos con Jefferson jugando en esa posición y con Raúl como alternativo, como acompañante. Farfán salta y salta bien. Carrillo ya lo probó de delantero y hasta Santa María estaban haciendo prácticas adelante en los últimos dos días. Para mí está bien la decisión de proteger al grupo que va a ir a Rusia y de no llamar un externo. Con el grupo consolidado y sin mayor novedad en los nombres de la lista premundialista, para el escritor y periodista Humberto Jara existe un detalle que ha pasado desapercibido. Y es la confianza que el comando técnico tiene con los seleccionados, dejando para la historia el fantasma de las indisciplinas extrafutbolísticas. Hoy día la selección tiene, creo que básicamente dos cosas. Un sentido de pertenencia, que eso es algo importante y que todos debemos entender. ¿Qué se entiende por sentido de pertenencia? Que ellos se saben que pertenecen a este país, que lo representan al país y que tienen que hacer que el país quede bien. Lo segundo es el cambio de mentalidad. Ahora no hay ya el fantasma de las indisciplinas. Eso no existe. Tampoco existen los nombres rimbombantes o los fantásticos. Y sí, un equipo que logró la clasificación y que hoy se esfuerzan día a día en los entrenamientos. Incluso algunos son jugadores que no son titulares en sus equipos, pero se potencian cuando les toca vestir la camiseta nacional, como el mismo Ricardo Gareca destacó en la conferencia de prensa. Por eso algunas personas me preguntan y me dicen, pero hay jugadores que en su club no juegan. Trauco no viene jugando en el Flamengo. Pírate, Trauco la pasó muy mal hace poco, recordemos. Qué mal la pasó con el entrenador y regresó aquí. ¿Y cómo jugó? Bien. Y en su momento Flores tampoco no estaba brillando en Dinamarca. Pero en un momento terminó aparece y, como decía mi gran amigo Daniel Peredo, pasan cosas. Cuando alguien se pone la camiseta nacional, no sé, es como mágico, ¿no? Estos muchachos cuando vienen acá se potencian. La camiseta lo transforma. Saben lo que es representar a un país. No es que yo les miento a ustedes y no es que esto es de la boca para afuera. Es una realidad. Entonces, desde ese punto de vista, la gente que se quede tranquila. Nosotros vamos a estar preparados y los muchachos que vienen acá jueguen o hayan jugado o no jueguen en su respectivo equipo, los muchachos van a estar totalmente preparados. Y todos los inconvenientes que se vayan presentando lo vamos a ir solucionando. ¡Ahora Cueva! ¡Rómpelo, papá! ¡Rómpelo, Cueva! ¡Rómpelo, Cueva! ¡Se viene Cueva! ¡Se mete a la área Cueva! ¡Aquí está Cueva! ¡Y eso es el revivio! Prueba de esa conexión con los colores patrios sucede con nuestros seleccionados, quienes esfuerzan al máximo y pelean en competencia sana para escuchar sus nombres en la lista oficial de mundialistas este 4 de junio. Para el periodista Pedro Canelo, autor del libro Ojo del Tigre, la duda de Gareca pasa por la defensa y el medio campo del equipo. Creo que tiene una duda en defensa, que está entre Nibson Loyola y Luz Abram. Por ahí creo que Abram saca una ligera ventaja porque es polifuncional, puede jugar de defensor, como de Atrial Izquierdo, lo está haciendo en Vélez Árfil, que es un equipo que Gareca quiere mucho además. Y en el laborante por ahí, entre Cartagena y Peña, puede haber otra duda. Entonces, si me pregunta, creo que de esos cuatro podría quedar tres. Es probable que el jugador que salga de la lista para la Copa del Mundo sea anunciado en etapa final de la gira de preparación para que acompañe a la selección durante el mundial y sirva como sparring para los entrenamientos del equipo nacional durante su participación en Rusia. Este equipo lo siento capaz de grandes hazañas. Y una gran hazaña, ¿sabes qué? No es ni siquiera pasar la siguiente fase de grupo, después de la fase de grupo. Una gran hazaña es hacer un buen mundial. Nosotros tenemos que ser conscientes que estamos yendo al mundial como un equipo que no tiene experiencia, con jugadores jóvenes, yendo después de 36 años a un torneo complicado. Entonces, no importan los resultados. Lo que importa es que Perú existe en el contexto mundial. Estamos de vuelta y tenemos un equipo de deportistas profesionales con un gran corazón, no solo para la selección nacional, también para apoyar a la niña Gabrielita, quien necesita materiales quirúrgicos y ser operada lo más pronto posible. Por eso, los jugadores donarán una camiseta autografiada por todos los seleccionados para subastarla en el evento artístico que este domingo 27 se realizará en la Peña del Carajo. Ayuda que el mismo capitán del futuro, Renato Tapia, junto a sus compañeros, anunció después de los entrenamientos de ayer sábado. En este domingo 27, todos vayan a la Peña del Carajo, apoyemos a Elita, por una buena causa. ¡Los Blanquirrojas están de vuelta! ¡Los Blanquirrojas presentan esta nueva canción para alegrar a los seleccionados en Rusia! ¡Los Blanquirrojas! Es un tema de Maluma, pero ellos lo han adaptado para saltar y gritar con todo corazón. ¡Vamos, Blanquirro! Hoy domingo, La Blanquirroja, barrio oficial de la Selección Nacional, presentó esta nueva canción que se escuchará hasta Rusia, manifestando todo su apoyo a la Selección Nacional. Aliento que alegra, aliento que emociona, aliento hasta la muerte con el equipo de todos. Aquí siempre, siempre con mi selección a muerte. A la derecha y los que vayan, así vaya, el que todavía hace ser más malo del Perú, lo vamos a apoyar. Y ahorita estamos más juntos que nunca, pese a las circunstancias. Vamos a estar más juntos, esto nos hace más fuertes, ¿no? Y hoy más que nunca tenemos que alentar, tenemos que unirnos, tenemos que ir a Rusia y tenemos que reventar cada estadio y tenemos que demostrar que somos linchazos del Perú. ¡Los Blanquirrojas! Un equipo de luchadores comprometidos con una sola idea y más unidos que nunca, con el capitán presente en el corazón de cada seleccionado, como aquella histórica noche del 15 de noviembre del año pasado. Hoy tenemos 24 guerreros que dejarán el alma en los entrenamientos, concentrados con el objetivo de hacer historia en Rusia, a seguir alentando a estos futbolistas que se potencian cuando les toca defender la camiseta nacional. ¡No! ¡No está pasando! ¡Puede mi pida! ¡Puede mi pida! ¡Aquí está! ¡Puede mi pida! ¡Puede mi pida! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Arriba tu! ¡Arriba tu!